Muy bien, muy bien, y para ellos también. Sí, se puede. Están llegando, vamos, vamos. Ahí están. Fuerte, 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 fuerte ese aplauso. Vamos. Fuerte ese aplauso para los chicos y chicas de los 10 kilómetros. Llegan más, llegan más. Vamos. Vamos, a restarlos un poquito, vamos, ya falta un poquito. ¡Bien, llegando! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Bravo!